Estos brutos creen que van a llegar a una sesión de fotos en limusina, pero no saben que vamos a meter un panal de abejas por el quemacocos y rompimos los seguros para que no puedan salir. Eso hicimos. Y cuando logren salir, les tenemos otra sorpresa. Esta es la limusina panal. En la última película te hiciste en la camioneta. Ahora es una limusina. Sí, vas a subir de nivel, vas a subir de nivel, galán. Por atrás. Rodea un poco más. Algo nos van a hacer. ¡Cierra el quemacocos! ¡Oye, qué! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Miren esos pobres diablos! ¿Nos dejamos salir? ¡Gracias! ¡Duele, duele! ¡Duele, duele! ¡Duele, duele! ¡Los dos no nos enfermos! ¡Dios! ¡Diego! ¡Ya estoy con los pies! ¡Sigan en mi cabello! ¡Pítase! ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Buenas sesión de fotos! ¡Excelente! ¡Me acabo de orinar! ¡Me acaba de picar una! ¡Miren esto! ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¿Todavía habrá sesión de fotos? Estamos con los Three Six Mafia y es tiempo del salto al rastrillo ¡Hazlo! ¡Idiota! ¡Ahora le voy a pagar a este infeliz 200 dólares! ¡No son falsos! ¡Son reales! Sí se traga este excremento ¡Pero tiene pelos! ¡Come! 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 ¡Trá! ¡Pero no le escupas! ¡Trágatelo! ¡Trágatelo! ¡Pásatelo! 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 ¡Está muy seco! ¡Una cerveza! ¡Eres bien cierto! ¡Régale una cerveza para que se lo pase! ¡Eso es hermoso! ¡Ten algo de tomar! ¡Míralo, eh! ¿Ya lo viste? ¡Trágalo! ¡Trágalo, tigre! ¡Dale una cerveza! ¡Una cerveza rápida! ¡Rápido! ¡Vale a escupirlo! ¡Eso es! ¡Tómalo todo! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Pásatela! ¡Tengo! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal!